No me arrepiento de haberte conocido De haberme enamorado, de haber sido tu amante No me arrepiento de haber en ti confiado Mis temores y caprichos, no me arrepiento No me arrepiento del amor que te he entregado De los sueños compartidos, no me arrepiento No me arrepiento de todo lo vivido entre tú y yo No, no me arrepiento porque tengo la alegría De saber que a donde vayas no te olvidarás de mí Porque sé que mientras vivas, no podrás nunca olvidarte Los momentos que te di, porque me sobra el coraje De gritarle a todo el mundo, que conmigo eras feliz Es por eso vida mía, que a pesar que terminamos hoy Hoy de nada me arrepiento Sabor con la chiquita Ay, hombre No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento De cuanto nos quisimos No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento De todo lo vivido No me arrepiento No me arrepiento Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Y te amé de veras Amor, amor Amor, amor Amor, amor Porque te quise tanto Amor, amor Amor, amor Amor, amor Con la chiquita Es por eso vida mía, que a pesar que terminamos Hoy de nada me arrepiento Hoy de nada me arrepiento